Vos no entendes que yo necesito hacer algo Porque tiene uno como a favor No es que estoy bien No, tiene testimonio Estas haciendo mucho Me vine a joder un rato A hacer el aguante ahí Estás canchera, eh ¿Qué? Estás canchera ¿Canchera? Estás cancherita, eh También vos transmitís una energía hermosa, Denny Tienes una frescura, una... Es otra pared Es uruguay ¿Tú? ¡Gracias por ver el video! ¿Por cómo la vamos a cortar? Porque la uruguaya quiere todo No soy uruguaya La vino uruguaya ¿Qué? ¿Te compras un permate? Me está mal No, 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 no... No, 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 no... Bueno, no, 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 no... ¿Tenés? No, 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 no... y le dice pero no porque si así tiene cuando quiera y 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 yo lo veí muy pegadito haciendo cucharita y con el bracito bajo la cabeza de ella y 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 Capaz que mirá ya a otra persona Ya era como en el avión Como no me di cuenta Yo cuando no estaba haciendo lo que yo quería Pasé como el orto Como que No sé, ahora la pasé bien Como que no sabía Pero dice que O sea, ahí al chino se le había ocurrido De ponerlo más juntito Pero él dice que después Y le agarraste la mano Y le giró un poquito acá Y como que Él se puso nervioso Porque como que sentía que era mucho Pero como que No se sentía raro Vaunís Vaunís Esa es linda, eh Vaunís suena Es raro Escuchate esta Dentista Está bueno, está bueno Me Is Es gemacht Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Y Lo que pasó Es Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Te gusta? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Muy bien, mi cuesta! ¡Tiene chocha ella, no? ¡Muy bien, mi vida! ¡Muy bien, mi vida de la casa! ¡Muy bien, mi vida! ¡Muy bien, mi vida de mi chica! ¡Muy bien, mi vida! ¡Muy bien, mi vida de mi chica! ¡Ah no! ¡Mira de mosca! papá le punched un botte ¿Cómo la quieren? ¿Cómo la quieren? ¿Cómo la quieren? ¿Cómo la quieren? ¿Más que nada? ¿Por qué por eso? Yo ya no la veo así ¡Cámonos! ¡Algo más allá! ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¿Qué va a ser? ¡Esta bien! ¡Léda, en rajul, nosotros ya vamos a decidir! Amorita Amorita Mira, de Nucca, Chocha, prefiero guardar los almohadones Encontro el novio, encontro el amor Encontro el amor ¿Estás amigas? ¿Estás amigas? El de Rombay ¿Me estás acechando? ¿Me estás acechando? Buenas noches, Fe ¿Dónde vas con esa facha? Está enamorado, eh Inamorado ¿Te gusta? Es una loca que me gusta, o sea ¿Es tu estilo? Sí, obvio Hoy fue Juan Motro Pasemos a otra fuga ¡Juan Juan Motro! Yo me voy a... Laudy viene a fiebre Laudy viene a fiebre Laudy viene a fiebre Tienes en la fuga Lo que crees Cuidado Y yo le voy a... Y yo me venía a... ¡Como no es otro tiempo! ¿Ey luz? ¡Gracias! 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 ¡Puenotores! ¡Puenotores! ¡Anda es la canción! ¡Va 이상 de cachinta! ¡Ah! ¡Qué parte del alto! Chino, te acabe el ardo viendo el ojo, ¿no? No, decilo en lo mismo a tu novia, entonces. No, ya no puedo decir eso. ¿Vos no lo explotás? ¿Vos lo adrenás? Sí. Qué maestra que sos vos, eh. Todo bien lo hacés. Gracias. Cada vez mejor, estoy cumplido. Uy, perdón, me distraje. No, la cagaste, viste. Ya era obvio. ¿Se agrandó? Va. Para, para, para que se desconcentró. Una de las jugadoras... ¿Cuánto vas? Me revisaron mis cosas y me sacaron cosas. ¿Qué te revisaron? Por la tita, tu guatón. Yo no había comido nada. Sí, no lo sé. Parecita, le robaron los caramelo. Estoy enojada yo. ¿Cuánto mide esto? Salí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿No escuchas? ¿Gardimbo? Me estoy comiendo de mi plato. Nuestro plato. Adelita, ¿no? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. ¿Qué? que pelazo que tenes que pelazo que tenes y esos son casos que tenes está inventando está practicando ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dice? Ellos te lo dan, no sé, ellos te dan. Ahora no te busques, te aproveches. ¿Sabes qué te van a dar? ¿Qué haces? Eh... ¿Qué haces? Otro día. ¿Qué haces? Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a llevar toda mi mamá ¿De qué? Me voy a llevar toda mi mamá Y me dice, ¿cómo irá a llevar toda mi mamá? Sí, me dice, me voy a llevar toda mi mamá Y después, ¿sabes que vení a buscarla? Y... Y tipo, lo levanto Y por ahora, sí Y al rato, dormí así Y yo, sí, sí, sí Y me abrazo Y le digo, mi mamá Y me da un beso esto Y le digo, bueno, ¿dónde está mi mamá? Cuando voy a agarrar mi mamá La agarro y yo me voy a acostar Me voy a acostar y me había llenado el perro cubo ¡Ay, mi vida! I loved you for a thousand years I love you for a thousand years Y yo, no, 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 no... Y yo, no, 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 no Bauti, viene Denise, te dice, mirá, la verdad que yo siempre en mi vida quise poner a mi hijo Bautista Viene Denise, yo siempre quise tener un hijo ¿El segundo nombre? No, primer nombre Bautista y el segundo nombre Telesforo Por Telesforo le diría que sí Y no necesito saber que eres el uno diseñado para mí Un distante stranger que yo cumpliré Y no necesito saber que eres el uno diseñado para mí ¿Está bien? Sí ¿Tú te ayudas a hacer un besito? R Champagne Sincer Grace So sick of this lonely air It seems such a waste of breath So much that I need to say So much to get off my chest I'll wait in peace and leave Though time is moving slow I have more vacancy And I wanted you to know that You're the one Designed for me A distant stranger That I will complete I know you're out there We're meant to be So we'll do it all And make it to me Make it to me Yeah, mama get it What's the name of my professor? I'm sorry I love you You are the professor I love you 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 Y ella, por esto, es como que siento que le hace una caña pesca, un fueguito en la silla y ella ya es feliz. Y eso a mi me como que naturalmente me atrae. O gente en la silla y brinda el corazón. Siempre. Y ella tiene eso. ¡Aprenderá! 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 ¡Gloria, pulled me in, I asked to love her. ¡Aprende, once again you fell out, caught ya! ¡I'll never let you go again, like I did! What I used to say I would never fall in love again Until I found her I said I would never fall in love Era un rato Están un rato en los picaros Ya lo sabía Y ya está soltino Está esperando el amor de su vida No Estamos dando el consentimiento ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a poner el saco de ropa Maramos Pintu Destandito Necesita de novio Venga a un video de mi Si estas maldición ¿Estás recibiendo o no te has hablado? Te estás recibiendo. Te estoy salvando. ¿Por qué? Te estoy salvando. 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 ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? En Palermo. ¿Dónde vivo? No vivo sola. ¿Tú estáis solando? Al principio no. Dónde vivoicia. ¿De lo coordinates? ¿Por qué? Seguirlo, provincia, ¿Dónde vivo? Bueno, chau. No, vení, vení. ¿Qué haces? No te puedo molestar. No te puedo molestar. No. No te puedo molestar. No lucha. No te puedo molestar. Me voy a molestar todo el día. Perfect night When I was younger I saw my daddy cry He pushed at the wind He broke his own heart and I watched As he tried to reassemble it And my mama swore that she would Never let herself again And that was the day that I promised I never sang a blow If it does not exist But darling you are the only exception 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 He is the only exception But I know Are you ready for me? Es el campeonato de ganar vaso Muchi nominada por que no te pongas celosa Que colacha igual eh Que paso? Que me perdí? No se me dijo no te pongas celosa Que me perdí? Suave 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 el cuello Y hasta donde llegaron? No, no jugué No quise jugar Tu eres Tu eres Tu eres La única Tu eres La única Clue miertèle I've got a tight grip on reality But I can't Let go of what's in front of me I know you're leaving in the morning When you wake up Leave me with some kind of proof It's not a dream You are the only exception 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 And I'm on my way to believe in I'm on my way to believe it I'm on my way to believe it I'm on my way to believe it At your house At my house At your house At my house At my house At the same time No ¡No! 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 ¡Vamos tú te hacía dame! ¡No! ¡Vamos a ver si vas a tener! ¡Sí, sí, me parece! ¡No! está bueno mate No, 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 no. I want you, I need you, oh God Don't take These beautiful things that I've got Oh Please don't take I found my mind, I'm feeling sane It's been a while, but I'm finding my faith If everything's good and it's great Why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough I've got peace and I've got love But I'm up and I'm thinking I just might lose it all Please stay I want you, I need you, oh God I want you, oh God Don't take This beautiful thing I want you to wear it But this is from Uruguay, no? It's from Chubut, no sé dónde crees que era Is it from Uruguay? Is it from Uruguay? I'm from Uruguay, bro Is it from Uruguay? Re, viste? I'm from Uruguay Lora, silla, lina I'm from Uruguay 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 No, bolud, no estoy hablando de arreglarse o físicamente o lo que sea Yo sencilla, como persona, no necesitar de adorn, no sé, bolud, vos me entendés, no me hagas felicidad hablar mucho Silla No, te mostraré Eh? No, te molestan Eh? No molestan Me hagas felicidad Me hagas felicidad Me hagas felicidad Si te hace feliz, molestan Si No, me hagas felicidad No, no, no No, no, no No, no 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 Mi traje. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me, I had no time to choose what I chose to do, so go easy on me. I had no room for things to change. When we are both so deeply stuck in our ways, you can deny. I got rain now. What are you doing? I got air. I'm going to go. I'm going to go. What are you doing? What are you doing? Why can't you talk to me? Because I don't want to hear the guy that is talking to me. Here's a problem, there's a little problem. I'm not going to allow that. You're not going to allow me to do this. You're going to go with another one. You're going to go here because I don't tell you anything else. No, because I'm not going to. I can't wait for a long, sorry. Alright, I'm gonna give you three hours away. Ok, how much? How intense is that? Well, we're ready for a long time. Good night. Ever be mad pipeline. Tell me that you are on aра이지, you're just very beautiful. Never come back love with a long time. If you want to go on lesson, my children's lives, and all eyeballs are so focused on. Let's try to hang out with one thing. I'll try... Amount. Or who are... Are you going to be wanted to be one day for... Nadie me va mérito, pero tuve mucho que ver ahí. Sí, es cierto. Pero si sabía que iba a ir todo tan lento, la verdad que no fue lento, no divertimos porque después fue distinto. ¿Cuántos hijos quieren tener? 7. ¿7? ¿En serio? 8. ¿Qué es lo que está pasando? Le voy a dar dos votos a Bautista Nada, se volvió una de las personas más cercanas en la casa Y la verdad que tengo ganas de que se quede Le voy a dar los dos votos a Beni ¿Alguien en este caso sería por amor? Por afinidad, Diana No, pues es una chiva con la que tengo muy buena onda Desde el arranque Me cae muy bien Y comparto muchas cosas con ella en esta casa ¿Tocaste bien al final, eh? ¿Tocaste? ¿Tocaste votos hoy? No, 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 no ¿Vos? ¿Qué más? ¿Tiraste? ¿Qué vos? Es cuando te rás ¿Tocaste? ¿Qué? No, 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 no No, tirar votos no digo que Eso va del lado de la música Haber votado a alguien que no Es una bastante estrategia A veces a veces me llamó yo a tirar votos ¿Tocaste? 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 Ah, voy al chino ¿Tocaste? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Estar con Bautista Estoy orgullosa de haber llegado Hasta donde llegué Gracias por ver el video I can't 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 I can't